Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a un nuevo video de Mundo de Arañitas. Espero que les gusten estas hermosas ideas de vestidos tejidos en crochet. Y bueno arañitas, si ustedes ya están reposando, ya están tranquilitas, ya tienen un momento especial para ustedes. Espero que les gusten mucho estas hermosas ideas que traemos para todas ustedes. Son vestidos tejidos en crochet y tienen mucha variedad en cuanto a colores y diseños. Así es de que sé que una de estas estilos les va a enamorar y van a intentar hacerlo. Y bueno ya saben que siempre traemos lo que son también clases. Así es de que déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren uno en particular para intentar traérselos. Y que puedan hacerlo todas las arañitas que son nuevas. Y que no tengan esa noción tan fácil de cifrar lo que son los vestidos. Y podamos hacer algo por ustedes. Recuerden suscribirse a Mundo de Arañitas para que no se pierdan todo lo nuevo que traemos. No solamente en ideas sino también en lo que son las clases que son paso a paso. Y que hacemos los fines de semana. Todas esas arañitas que van nuevas las esperamos aquí. Este cuadro por ejemplo ya lo hemos realizado en paso a paso en varias veces aquí para que ustedes lo puedan hacer. Y este otro tipo de vestido solamente son varetas y todas las arañitas que ya saben tejer, saben tejer varetas. Este es uno tipo de esos trabajos que si se requiere tiempo y que pueden también utilizar todos esos hilos que les van quedando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno arañitas ya casi está por terminar este video. Espero que les haya gustado mucho todas estas ideas que traemos para ustedes. Siempre traemos cosas nuevas y siempre vamos a traer lo mejor en closet para todas ustedes. Dejen sus comentarios, todos los leemos nos gustan mucho porque así vemos que es lo que más les gusta a ustedes. Así de que espero que nos dejen sus comentarios y sus likes. Yo las veo en el próximo video, saluditos a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!